Hola y bienvenidos fans de mi game, soy de otra, estamos aquí en Resident Evil 4 El anterior episodio terminó abruptamente porque me quedé sin espacio en la grabación Lo digo directamente Me quedé a cero, pero bueno, no pasa nada Con ese golpe 1 de evoluciones, en vez de dejar tus armas que se cubran de golpe ¿Por qué no las vendes y gastas su presupuesto a mojarse las que sí usas? Cuando veas una arma mejorada, obtendrás una vuelta casi todo lo que has gastado en ella ¡Oh! Bueno, pero casi Típica frase Ese casi no me ha gustado Así que voy a seguir sin invertir en armas en este desgraciado No me fío Vale, no vende nada Creo que no tengo para venderle nada Bueno, lágrima índigo, pero... En la víbora Cumplimos misión ¿Puedo mejorar algo? Vamos a mejorar, creo yo Capacidad Y potencia Uy, hay algo ahí Empieza hexagonal A Vale No creo que hay enemigos aquí, ¿no? Quiero decir, estamos al lado del buhonero Ah, cabrón Necesito un montón de llaves pequeñas Creo que lo estoy cogiendo todo, ¿eh? Y si me estoy dejando algo es anecdótico Vale, aquí vendremos con el... Con el bote Quiero decir, no me estoy dejando nada Pero bueno, este es el capítulo 4 Creo que es el 4 Ya digo, le tengo pisos de estado En la área de tiro Y se me olvidó Y no miré y se me acabó la... Pero bueno, no hice nada, ¿eh? Tampoco... De hecho, no conseguí los mediones de calavera Hay uno que me falta Que no sé dónde está En la primera, ¿eh? Hay uno que no... Que de verdad que no lo veo Ah, esto es cuando miras a estos ¿Qué es eso? Tiene la forma de una babosilla, ¿eh? Ni siquiera parece un pez, ¿sabes? Habrá algo más En plan algo más que hay por ahí Que a lo mejor dices Anda, mira Un secreto Debería echar un vistazo Pero sí que había, sí Hay una casa por ahí Hay un medallón ahí Ahí está Buen tiro Ah, faltan medallones Combustido para lancha He dejado combustido para lancha En el mismo sitio que guardamos El generador Dentro de la planta Precisamente a piscifactoría Coge solo lo que haga falta Está en castellano O sea, el texto escrito Está en castellano Que tiene sentido, ¿no? Pero... Mola Esta la quiero Por no de pólvora Ya ves tú Falta combustible Vale Mierda No he guardado Pero quiero hacerlo Quiero decir No podemos no hacerlo Por supuesto No podíamos no hacerlo Quiero decir ¿Desde dónde? No jodas ¿En serio? ¡Hostias! Bueno, tampoco estamos tan lejos Bueno, vamos a ver Donde perdí mucho tiempo Donde perdí mucho tiempo era en la galería Tiro O sea, que tampoco estamos tan lejos Ha estado bien Había que hacerlo Quiero decir Yo no pongo las reglas Yo no pongo las reglas Pero si llegas Pero si llegas al lago Hay que Hay que pegarle tiros No me ha dado ni logro Pero... Pero había que hacerlo A ver que no me deje nada Mira, unos compuestos ¿Hay algo ahí? Ah, vale No, pero no Me estoy liando yo Ya empezamos Chicos, pues es que se te van a dar por culo Quiero decir Es que no Es que no Lo voy a dejar ahí Para que se quede ahí Porque a la vuelta A lo mejor tengo más espacio Y si no, pues mira No hay quien en la galería Porque No hay quien en la galería Eso no se ha reiniciado Yo creo que eso Bueno, o sí A lo mejor sí A lo mejor toda la galería Se ha deshecho En ese caso No lo voy a hacer ahora Sí, ¿no? Sí se ha reiniciado ¡Buf! Puto coñazo Paso No lo voy a hacer ahora Supongo que Vamos a volver por aquí O si no vuelvo fuera de cámara No lo voy a repetir ahora todo Por disparar al lago, ¿sabes? No sé si aquí había máquina de escribir Sí, sí que la había Pero no la he visto ¿Qué había hecho? Mejorar Eh Venderle esto Esto Vale, aquí me Vale, vamos No vamos a cometer El mismo error Había cosas ahí abajo Pero tampoco Pero daba igual Porque todo lo de ahí abajo Lo podemos coger luego Y no había ningún tesoro Bueno, sí Pero estaba cerrado Debería echar un vistazo Yo qué sé Por si acaso miro No se ve ni para Onda, mira Sí que están marcados Sí Uy, aquí va a haber Una barbaridad de gente Vale Mierda ¿En serio? Qué putada Oh, lo sabía No se ve Oye, ¿en serio? No he parriado A tiempo A tu casa Estaba meluco Y hacía yo Olía a toro Oh, es bien de escopeta No me preocupa En exceso Lo que me molesta Es no tener No tener de rifle En serio Joder Joder, de la grande De la grande No la puedo dejar Claramente No tengo hueco Pero tengo pólvora Podría hacer dardos O mejor De metralleta O algo así Es que no me cabe Ni esta Yo que sé Chicos Pues va a haber Que hacer No me queda pólvora No me queda pólvora Vale Ahora sí Vale A ver Una bala a un muerto Está bien O sea Es un cambio aceptable Hasta ese principio A ver Una víbora Por aquí seguro Os repetís Más que el ajo Upsi Vaya No me joda No me joda No me joda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! La pipa sí que sigue igual En el mismo sitio ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, 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 uy Que cerca he estado Estaba pensando Con lo mucho que te llenas de mierda El primer Resident Evil Y ahora le han añadido Chicos, os faltan frases, eh Lo repetís más que el ajo Quiero decir, y ahora le han añadido Las pólvoras y los recursos Señora Me la he comido, me la he comido, claramente Me están disparando Ah, pues sí que se ha levantado, sí ¡Señora! Mis balas ¡Wow! Me las han robado No sé, al final me iban a hacer falta, tú No me lo voy a comer En serio Me la voy a comer ¿Se me ha desenganchado algo? Bueno No vale Perdón ¿Y ahora vuelven o qué? Pues ya podemos tirar recto Ya supongo que puedo ir rápido Ah, pero hay que ir por arriba Sí Claro, es que Monopolizo la pistola Y aquí Y me quedo sin Joder Es que tela, eh Vamos a comer una de estas En realidad Es un poco trampantojo Porque Parece que tienes Pero luego tienes poquísimas Vale, las digo ¿Esto es por ahí? No, es por ahí Pues te he llevármela Pero es que Ahora mismo todo vale mucho Vamos a fabricar O sea O sea, no importa Gastar la pólvora Y los recursos en Ah, vale No, es por arriba Tiene que ser por arriba Porque por aquí no puedo Por ahí será ¿No? Cayendo por aquí Sí No me importa gastarla En munición de pistola Porque la voy a usar Eso no lo tengo claro Es munición de pistola Con pasos extra No he encontrado más Que un solo Sadler De estos O sea, Sadler No, Salazar Los Salazar robóticos Uf, madre mía Es que tela Vuelvo al buhonero Le vendo las serpientes Y me olvido de mierdas Pues fíjate Lo voy a hacer Me falta uno Qué mal A ver Mira, esto sí que Me lo puedo llevar Muchos cuchillos Me dan Vamos al buhonero O sea, para venderle Las serpientes Más que nada Aunque con los medallones Tampoco voy a hacer nada Porque O sea, con las espinelas Tampoco tengo nada Para hacer Ahora mismo O sea O sea, me puedo llevar La hierba amarilla Pero ahora mismo No Ahora mismo me da igual Si quieres conservar el pellejo ahí fuera Será mejor que afines tus armas Ahí lo llevas Como tú ordenaste Buen viaje Oren Vamos para allá A cruzar el lago Necesito Un maletín más grande Para hasta que no vaya el castillo No hay maletín más grande Hasta el castillo No hay más maletines Vamos Eso está claro Tenemos un cuchillo de cocina aquí Y unos recursos grandes ahí Los recursos grandes me interesan Porque son los que se usan Para hacer Las cosas chulas Me cago en todo Solo tengo dos de pólvora Es que también dirás Tengo un montón de cuchillos de cocina Pero un montón, eh Vamos a dejar eso ahí Porque creo que aquí volveré O me quito un cuchillo Es que tampoco creo que voy a gastar muchos Me voy a quitar uno de estos Que esté Este que está Ah, mira Puedo hacer esto ya Ah, pues mira Ah, qué bien No me había dado cuenta Qué asco da este concepto Cuando está ahí Municiones Municiones no Torroñoso ahí El motor Y ahora del lago ¿Cómo lo habrán cambiado? A mí del lago no me gusta O sea, no mola nada El monstruo no detecta Que yo tengo la plaga Quiere decir Porque me ataca A los otros dos No les he atacado Parece que va a ir igual, eh Sí Va a ir igual Buf, qué mal Ah, mira Ahora va por vida Va por salud de balsa Mira, mira Mejor, la verdad Sal Puta mierda ¿Dónde está? Sí No Pero tío No creo que la lancha aguante otro golpe Joder, tío Pero tío Pero sí Me come Ya está, ¿no? Se supone que hay que darle en la boca, ¿no? Cuando te Cuando salta hacia ti Los daños de mí Son obstáculos Que no puedes esquivar Caos a la derecha de tu embarcación Si el tiro de más allá Nos hundirán La verdad es algo Moriéndote izquierda A la derecha Ya no se llama del lago Se llama monstruo del lago Pero puedo esquivarle a él A lo mejor hay que esquivarle a él Ah, pues sí Se puede esquivar Yo es que ni lo estaba pensando Bueno, nosotros no esquivabas Te tenías que dar en la boca Para que te Dejara en paz Casi le doy ahí Vale, ahí Ahí hemos parado Ahí hemos parado Ahí hemos parado Vale, ahí A esa hay que esquivarla A esa hay que esquivarla ¿Dónde está? Vale ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Bien ¡Ay! Me sale esquivado Bueno, pero no No ha sido esquivada Ha sido simplemente Que no te daba esa Bueno, ya no sale casi, eh Toma Muérete, desgraciado Uf Cómo te he esquivado ahí ¡Ay! Me ha dado Ojo, es muy difícil, eh Pero tiene mucha vida Bueno, ahora Tío No ¡Eh! ¡Ah! No ¿En serio? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Parte expuesta Que no vale darle al agua Uno Dos Tres Los voy a contar Cuatro Cinco Seis Ese no ha dado Siete Ocho 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 Nueve Diez Se no ha dado Hoy no Me va a dar Ah, vale, no Le he dado una vez en la boca Cuidado que ahora hace una guarrada Ahora Ahí, eso No, me acordaba que ahora aparecía El patrón es el mismo, eh No, no cambia de patrón de ataques Ya no estoy contando Un montón No, no Es Un montón Un montón Ocho Me falta rango, ¿eh? Vale, con darle la boca una vez que la cierre ya Vale, esta es la que no le puedes dar Sí, sí ¡Ay, no! Me he dado una vez Contra los troncos Sigo odiando a este boss, ¿eh? Con toda mi alma Es que no tiene parte expuesta ¡Ah, claro que me la he comido! ¡No! ¿En serio? ¿Dos veces? Ojo, tío, es inmortal, ¿eh? ¡No! Me doy Me doy ¡Oh, Dios! Sí, sí, no hay más trucos Si es que Simplemente es durísimo Hay un momento en que hace esos dos Esos dos mordidas seguidas ¡Ay, no! Me ha dado Sí, eso es lo que me mata Que hace esos ataques Son los que no No sé esquivar Eso es lo que tienes que estar ya girando de antes Te mueres por devorarme, ¿eh? Sí, me acordaba Me acordaba de este ataque Hay que aprenderse el patrón, ¿eh? De cuando los hace Uf, uf, uf Que me da, que me da, que me da Me duele, ¿eh? No le he dado ahí ¿Dónde estás? Ya, después de esto me hace, creo que, dos saltos o uno Creo que hace dos Ah, vale, no Ahora viene el grande Pero hacía saltos, creo Lo solo Ah, vale ¿Otro salto viene ahora? Creo que sí, ¿eh? ¡Toma! ¡Pesetas! No sé de qué ¡Sí! ¡Estos me los he previsto! Estoy moviéndome Si te mueves full hacia la derecha, hacia la izquierda No te... No te muerde ¡Toma! Simplemente si te estás dando todo el rato a la A o a la D Estás a la distancia para que no te dé ¡Ah! ¡Te quedas acá! ¡Aquí en medio! ¡Oh! ¡No hay capítulo! Mmm... Vale Pa'lante Salder me impone menos, ¿eh? ¡Ahora sí! Vamos directamente Parece que no me va a dejar navegar Parece que han eliminado la navegación libre No puede ser No puede ser porque hay cosas ahí No hay mil y una mierda Se tiene que poder volver ¡Ah! Está jodida Cóndor 1 Cóndor 1 Cóndor 1 ¿Me recibes? Cóndor 1 Llevo 3 horas llamándote ¿Estás bien? Sí Estoy bien No volverá a pasar ¿Y la iglesia? Aún necesito una especie de... ¿Ya? Recibido Me alegra que estés bien Corto No creo que pueda volver a usarla Hay que hacerse con otra balsa Ahora es cuando empiezan a aparecer los... Hostia Vaya ¿Sabes cuando empiezan a aparecer los... Los... Los bichos que le salen, ¿no? De la cabeza el... La movida La mía Que zona más grande, ¿no? ¿Sabes cuando empiezan a aparecer los... Ole Bien ricos Vaya Me sorprende siempre que hay fosas comunes llenas de calaveras Porque es como... Que bien Jolín Vale, vale Cero bromas Me ha quedado claro Me ha quedado claro Me ha quedado claro, tú Sí, sí Vale, vale, vale Se muere, ¿no? Sí Cero bromas con estos, ¿eh? Ahora es cuando se pone todo muy... Un deber verdaderamente sectario Raro es que no haya habido una misión de estas de matar murciélagos Que bien Muy tranquilizador La misma marca que en la iglesia ¿Es esta la llave? No tengo nada para poner Es el lago Mira, ¿eh? Hay una calavera roja Hay dos... Ah, vale, mira Hay dos calaveras rojas Una allí Y otra aquí Las ha marcado, ¿no? Ay, mía Parece que efectivamente Han alargado mucho el juego, ¿eh? O sea, yo lo noto Lo noto más largo Vamos Sí, porque el otro me lo sabía Y todo lo que quito a la pesca Pero yo qué sé Llave del sagrario Ah, estas son las llaves para las cosas esas Quiero que alguien me trae un huevo dorado ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, a veces Una vez voy a decir No es cierto Vendo un huevo de oro Buah, ¿dónde se vende? ¿Dónde hay huevos de oro, tú? Dios, es que tenísima, ¿eh? Con el pueblo No ubico nada de esto, ¿eh? Vale, hay que ir aquí El aparcadero Pestad de piedra Pestad de piedra Este es el que me falta Una de las movidas estas Vale Lo importante es Aquí no me dejo nada, ¿no? Pues sí que hay movimiento de balsa Vale Anda Alejandrita ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡La red nueve! ¡Oh, yas! ¡Oh, yas! ¿Qué podemos crear? Podemos crear De a su fusil Ah, yo no digo nada Pero la red nueve Era la La más guapa En el otro juego, ¿eh? Me ha pistado muy poderosa Tiene un nueve Para que el usuario No cargue munición incorrecta Esta era la La más chula Del Del juego original, ¿eh? Yo no digo nada Creo que podemos mejorarla O sea que Yo creo que esta la voy a mejorar sin miedo Que luego está la Que luego sale la Blacktail, ¿no? Que es Como que tiene más Más historias, pero Es un gallinero Oh, vaya Una pena, tío Porque los huevos curan Pero Es que no lo puedo llevar ninguno No hasta que venda La otra pistola Allá Hay un buhonero cerca Ahí Si consigo volver ahí Es muy pequeñito el lago Pero, ¿eh? Pero el mapa La sensación de que es más grande Pero en realidad Es pequeñito Oh, fíjate Ole Eh Lo sabía Es un salazar eso, ¿eh? Estar ahí Al otro lado de esto Es un salazar eso, ¿eh? ¿Dónde coño está? No lo veo Pero tiene que estar aquí Tiene que estar ahí Más concretamente Creo que está arriba Creo que está aquí No lo veo No lo veo Ah, sí ¡Hostias! ¡Hostias! Para mí Red 9 Repara tus cuchillos De vez en cuando Son la línea Que separa la vida De la muerte Vuelve cuando puedas Pagar Amigo Este trabajo Requiere delicadeza Forastero ¡Ojo! Cada detalle Es relevante Uf Tengo 11 Tengo 11 Tengo 11 Culata Aumentar los recursos P obtenidos Sabia decisión Lo sé Me repito mucho Pero es verdad Bueno Que puedo Vuelve cuando quieras Vale Bien Lo del maletín Está aquí ¿Verdad? No 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 sé No sé Mira la mierda Esa del maletín Esto es de crear Estos son archivos Sería aquí ¿No? No Ah se puede ordenar Hostia Que con el alt Lo ordenas todo Ay que rico Gracias Me va a matar ¿Eh? Ese Vamos a guardar Que si no Me lo dejo Ahí era Maletín Aumentar la presidencia Encontrarme Dice pistola Aumentar la presidencia Encontrarme Recursos G Los recursos Grandes Vale Me gusta No había nada aquí Hay unos recursos Ahí Hay un sagrario Tengo la llave El sagrario Aquí de normal Ahora podías ir Y estar gigante Pero claro Sin tener la llave De iglesia No tiene mucho sentido Oh candil mariposa La llave la pierdo No Ya puedo abrir Todos los sagrarios Bien está eso Muy bien está eso Candil mariposa No No Solo redondas De momento Solo entran Redondas De especial Tiene gemas Ah Pero tiene un Rojo de estos No Lo siguiente que voy a comprar Es la mira de gran potencia Vale Eh Vale Vámonos Pero tío Quiero el salazar Pero suena afuera ¿Verdad? O sea Suena afuera O encima Ahí está Vale Pero ahí puedo ir Vale Vale Ya lo he visto tío ¿Dónde era? Lo acabo Lo acabo de ver Ahí está Me gusta que chille Como si fuera un espectro Me hace bastante gracia Vale Ahí hemos ido Hay que ir ahí Que eso es ahí Hay que ir ahí Claro Para ese pedestal Me faltan cosas Mil putos sitios Mil putos sitios Está el asentamiento Aquel Y está allí Así creo yo Lo primero allí No, no mentira Me voy a llevar de huevos ¿Quién guardaría aquí Sus gallinas? No sé No sé Ahí Creo que hay una calavera roja Aquí Vale Las tres serpientes Tres serpientes Tres serpientes Un Una Pejodida Tres ADNs Yo me entero Hay que haber una manera De entrar ahí Tres serpientes Pejodida Tres ADNs Tres serpientes No me deja No me deja Ahí Y la pejodida Esta No Vale Pues hay que mirar mejor Son tres Claramente Ah Vale 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 No lo he visto bien Vale Tres serpientes Está claro Pero no es pejodida Es 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 eso Una Una B jodida B jodida Y tres ADNs Pues esto parece Conjuntarse aquí ¿No? Y ser así Una especie De B Ah Esa No Esta está clara Esta Me falta la segunda Ah Esta va a ser Esa es Pero estaba girada Joder Ole Vale Tenemos todo lo que hay aquí Ahora Vamos a ir ahí Para El pedestal de piedra Y eso está Aquí Aquí Todavía no Que me da miedo Hay una entrada ahí Algo Joder Joder Que arcade Tiene cero sentido Oh Oh No No Ahí Ahí van gemas Cuadradas Ya está Solo eso A ver Solo dos Bueno Bueno No tenemos más gemas Cuadradas O sea que Ah vale Esto era aquí Un tesoro ahí Ah vale Este es el segundo altar Y ahí está el gigante Creo Si Vale Debería ir primero Pero Pero A por el A por el pedestal De piedra Por cien pesetas No vuelvo Me gusta pensar Que alguien ha colocado Esto Deliveradamente Aquí Barriles con cien pesetas Cada uno Exactas Ni más ni menos La madre Que me parió Agárrate Ah pues Ha ido bien Hido lo depravado Super tesoro 15.000 pesetas Ja ja Muy ricas Me gusta el lago Me gusta el Este rollito que tiene Vamos a por la segunda cabeza Pero es que Hay dos sitios ahora Porque está Este asentamiento Que no sé Donde Narices lleva Pues no sé Que es todo esto Pero Pero luego está El altar Que es donde Pillamos la llave Y luego vamos a la iglesia Creo que Que todo ese asentamiento Será otra cosa O para ir más adelante O sea El asentamiento del lago Será para cuando tengamos a Ashley No lo sé No lo sé Pero Pero vamos Me extraña No va a ser Algún hero No puedo parar aquí A ver si Aquí va a haber de todo Aquí va a haber Desgraciados No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿Esta gente paga impuestos? Le falta un poco de puntería A esta Vaya hombre Pa' vosotros Uy, ¿cuándo he puesto ahí eso? Ah vale, se me ha puesto automáticamente Al vender la otra Creo que repiten sus frases mucho más Quizá demasiado No llego Si llego No 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 Había gente muerta por aquí Bueno, muerta o que O barriles que se han roto Por lo que sea No, no, no Uhhh, sí Pero Ah, no llego para pillarlo Ahí está el virote Ahí se va a quedar, eh Ese no va a poder pillarlo Oh Va a ver que habría algo Dime que ha pasado Exacto Ha pasado lo que pensaba que estaba pasando Vale, a ver ¿Qué es eso? Es como un... Es esto, ¿no? A ver, se levanta Ah, está bien Vale Este, ¿cuál es? Estos son los que están el uno al lado del otro Ah, ¿y este? Uno enfrente al otro Un tesoro aquí, ¿no? Ah, no, es este Entonces, ¿cuáles son? Son, eh Este que es la... El árbol de la vida O sea Tengo que reconocerlo rápido Es el árbol Eh... El uno al lado del otro Y el uno... Y el uno al frente al otro haciendo un círculo Vale Entendido Este Este Y este Vale, el orden da igual Este no es del blasfemo Este es el apóstata Vale, no hay más, ¿no? Oh, vale Hay un virote ahí Pero es que no lo puedo coger Se me han olvidado los virotes Y eso es un problema Porque Están bien gastarlos A ver Hostia, ¿dónde sabes tú? Cuidado Venga ya Vamos a romper en pedazos No desees el escape No ¡Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo De este me... ¡Ah, sí que se puede! ¡Ah, sí! ¡Bien! Todo recuperado De 10 Es por aquí, ¿no? Sí Y ya no queda nada más Vale Pues a por el mural Matamos al gigante En este capítulo Ya lo dejamos Yo que me da, ¿eh? Para inflar al gigante A tiros ¿Sabes qué os embolaba en este juego? Que el pueblo fuese absurdamente inmenso Pero vacío Porque se hubiesen Encargado De hacer exactamente El mismo número de De camas Que de enemigos del juego Pero lo anda igual, ¿no? Bueno, creo que importe ¡Olé! Tengo la llave de la iglesia Recibido Ahora encuentra a Guilucho Sí No hay tiempo Voy hacia allí Cambio y corto ¿Ves? Ya digo que esto Será que no se puede, ¿eh? Será que a lo mejor aquí no se puede entrar Vamos, que ahora me indica que vaya A donde el buhonero Lo que voy a hacer es Una vez me cargue a Al gigante Volveré al buhonero Y Y haré los Las galerías de tiros Sin grabar Eh, necesito algo del buhonero No, ¿verdad? No No creo que tenga cosas nuevas Guardar lo único Te puedo dar esto Te puedo dar esto Te puedo dar esto Te puedo comprar 160.000 No, pero sí que Sí que querré un lanzacohetes En algún momento, ¿eh? En algún momento Sí que querré Pillarme esa movida ¿Me mejoró algo? 20.000 Si quieres conservar el pellejo Ahí fuera Será mejor que afines tus armas Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Pues te la remueve al máximo Este trabajo requiere Deberías completar cualquier petición Que te No tengo peticiones ¿No? Ahora mismo, ¿no? No tengas pendiente Antes de seguir por aquí Sería una pena Vivir el peso de tu vida Arrepentido por no haber ¿A qué viene eso? A ver Como Yo no tenía para hacer granadas Miras adhesivas Equipar mina Lo digo porque Me vuelo de que palo va a ir Nuestro camarada Por cierto, eso Es un tesoro Mierda Mierda Gloria a las plagas Gloria a las plagas Hostia Hostia, que desproporcionado está He fallado Dios 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No No Fuck Oh dios ¡Vamos! ¡Gracias! Oh, vale ¡Wow! No me enteré ¡Oh! ¡Uf! Es súper difícil darle Perro, haz algo, porfa No puedo Me va a dar ¡Uf! Necesito que me lo distraiga Buen tiro ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¿En serio? Madre mía, no dura nada Tío, qué guapo Lo pisa Lo lanza Ahí, ahí, ahí ¡Toma! ¡Vamos ahora! Me mora, me mora música un montón ¿Cegadora? ¡Oh! ¡Uf! Me la comí Vale Tenemos una de estas No Vamos a usar una cegadora, tío Si no Vaya, no ha funcionado Ahí, ahora Vamos Se me ha roto ¿En serio? Me da Claro, claro, claro que me da Claro que me da ¡Joder! Ojo, tío Ahora ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo ha ido esto, tú! Mola mucho más este combate Me ha molado mucho más ¿Ya estás? A lo mejor le puedes acariciar Me ha molado mucho más este combate Mira, había un cuchillo por ahí ¿Mi cuchillo de combate está roto? ¿O es que siempre he usado los de cocina primero? Creo que siempre he usado los de cocina primero He visto crecimiento Seis meses Acaba de crecer los dientes Pero lleva a la boca todo lo que pilla Aunque todavía no camina Tragado con un perro entero Y es más grande que yo Aunque sigue creciendo Y ya no escapa en el ayuntamiento Sigue creciendo Incluso os puedo mover a la mina Es capaz de devorar una vaca en tres días Maneja el pico más grande que tenemos Como si fuera una ramita A ver si se come uno de los aldeanos La comida no es suficiente Solo quedan unas pocas vacas A este paso torpudo Se moría de hambre Pedimos ayuda al castillo Y han conseguido dormir a la bestia No hay encantamiento Esperamos que no se despierta Durante un tiempo Bueno, porque le da más sentido ¿No? A la existencia de A la existencia del gigante Existe porque Porque lo crearon Para trabajar ¿No? Y para Para tal Por eso tenía el pico ahí Había balas Ahí Sí Tengo que recuperar un poco De cosas Pues aquí estamos A cero Vale, no Pero lo que había dicho Es que iba a devolver al buhonero Y ya la siguiente Siguiente capítulo Ya Ya seguiremos Pues me ha gustado mucho Me parece que lo han hecho Mucho más guay Que como era Vale, pues guardamos aquí Y ya el próximo día Seguimos Tengo algo Tengo algo para Tengo algo para ti Una lágrima índigo Mira Podemos Incrustarle Esta 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 Y esta Uy Tres colores Uno por tres Y Y lo que creo que voy a hacer Es a esta Mierda Le voy a poner Los tres rojos O no Vamos a poner los tres rojos Bienvenido Me sobra la pasta O sea, de momento Me sobra la pasta Es que está A tope Repara tus cuchillos De vez en cuando Son la línea Que separa la vida De la muerte Mira a ver Que tal Amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Puedo ser Vuelve cuando quieras Lo voy a apostar todo En la red nueve Así que Invertir no está mal Ahora Lo dejamos aquí Termina este capítulo Y próximamente Un saludo Hasta la próxima Adiós